...de irnos en vivo hasta Surco, donde padres de familia denuncian que sus alumnos estudian en un colegio que no tiene agua, desagüe, ni siquiera luz. Ayrton Loera con todos los detalles de este preocupante reporte. Adelante. ¿Qué tal, Lely? En pantalla acabas de ver la situación actual por la que está atravesando la Institución Educativa Nacional Ariosto Matelini, número 7037, con baños portátiles. Es que viene funcionando esta institución primaria. ¿Y cuál es la razón detrás de ello? Los alumnos y padres, 500 alumnos de la Institución Ariosto Matelini, fueron desalojados prácticamente desde la institución original, que quedaba en Chorrillos. Esto luego de que Defensa Civil declarara el plantel como inhabitable. Ellos ahora han sido trasladados hasta este plantel en el distrito de Surco, entre las calles Doña Rosa Mercedes y Doña Hortencia. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Es que desde el mes de agosto, desde ese mes, los niños han tenido que empezar sus clases aquí. No cuentan con los servicios necesarios, básicos, que son de agua, desagüe y de luz. Esto, pues, ustedes culpan directamente a la UGEL 07 de las condiciones actuales en las que está el plantel, señora. Buenas tardes. Así es. El UGEL 07 está obligando a los niños de primaria, son niños de 6 a 11 años, y a los maestros a que puedan estudiar en esas condiciones, en un lugar donde no hay servicios básicos, no hay agua, desagua y luz. ¿Cómo pretende negligentemente el UGEL 07 someter a nuestros niños y a nuestros maestros? Pedimos que el presidente de los profesores del Perú defienda también los derechos de los maestros. Acá hay maestros también delicados de salud. Y censuramos a la defensoría del pueblo porque no ha venido a defender los derechos de los maestros y niños, y más bien ha avalado la mala conducta y negligencia del UGEL 07. Lo más preocupante, Eli, de este caso es que ya se han hecho las gestiones por parte de las entidades prestadoras de servicio. Tenemos aquí un documento para que los trabajos ya inicien. Pero, ¿cuál es el problema aquí, señora? Que el UGEL 07 no ha pagado. Y están esperando que pague y también que firmen este contrato que ya lo tienen. El 16 de septiembre, el señor J. Caguana ya pidió este contrato para que el UGEL ya lo firme y pueda ingresar. Pero hasta el momento no lo han ingresado. Han hecho tres veces las reiteraciones, de las cuales este presupuesto tiene una fecha de vencimiento que se vence el 8 de octubre. Como pueden ver en el documento, ¿no? Pueden ver, acá dice bien claro que el 8 de octubre se vence. ¿Qué está esperando el UGEL? ¿Que se venza? ¿Y otra vez vuelvan a hacer la reiteración? ¿Qué espera UGEL 07? Esta es la tercera vez que se está enviando la reiteración. ¿Qué está esperando el UGEL? Incluso la empresa le está dando prioridad al tratarse de una institución educativa. ¿Y qué es lo que está pasando con las conexiones de agua, de desagüe? Porque tampoco hay conexiones. Ellos vienen trabajando con baños portátiles. ¿Qué es lo que le han dicho? Porque los puntos hay, las conexiones lo que no les ha falado. Así es. Han puesto baños portátiles sucios por tapar su negligencia. Han metido seis baños sucios, cochinos, con heces, para que los niños, ni siquiera los niños lo han usado, porque los niños no van a asistir hasta que no pongan agua y desagüe luz. Mientras tanto vamos a llevar la virtualidad. La UGEL 07 está con indebidamente y los niños no van a procurar su salud por culpa de ellos. Por eso hacemos un llamado al presidente de los maestros del Perú a defender los derechos. CEDAPAL, por favor, solidarízate con Ariosto Matelini de primaria. Luz del Sur. CEDAPAL, hacemos un llamado. Necesitamos agua, desagüe y luz. Entonces es importante y ojo para el Ministerio de Educación tomar en consideración lo que está sucediendo en esta parte de Surco con los 500 alumnos de esta institución educativa Ariosto Matelini. Con esta información entonces, Eli, volvemos al estudio contigo. Por supuesto.